Evil Dead, el despertar Llega esta nueva readaptación por así decirlo de la saga de Evil Dead que conocimos hace varios ayeres y es mítica del buen Sam Raimi Y bueno, esta película se centra en una familia que está en un edificio que está un poquito chungo, se está quedando un poquito en ruina, se van a tener que mudar pronto Y esta familia es conformada por la mamá y tres hijos y esa noche justo llega la tía a visitarlos, la tía trae ciertos problemas emocionales que viene pues a compartir con la familia Pero justo esa noche el demonio llega al acecho a poseer a un miembro de esta familia y a poner a todos en peligro de muerte tremendo A ver, yo tengo que sacar el veneno ya, yo tengo que sacarlo de mi sistema Siento que, a ver, las películas de Evil Dead a mi nunca me han parecido que tengan este sentido de que quieran ser de terror Si de suspenso, pero no de terror Y como que esta si de repente, si quería meter ese factor del miedo, no le salió para nada En ningún momento me asustó, en ninguno, 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 para nada, jamás Y también le falta cierto encanto que tenían las de Evil Dead original Que eran también comedia negra, además de todo ese slasher y ese suspenso Les digo, tenía el factor de la comedia negra y aquí faltó eso Pero bueno, al mismo tiempo pues se aprecia que intenten contar esta otra historia agarrándose del título de Evil Dead Pero intentando una fórmula diferente Se agradece que no se quieran ir por el mismo camino o copiar lo mismo que ya había funcionado antes aquí Pues intentaron cambiarlo y se aprecia Y otra cosa que no me gustó es que los personajes de repente me eran un poquito desesperantes En ocasiones y tomaban decisiones muy bobas, muy tontas O decían cosas que eran muy fuera de lugar Acababa de ocurrir algo tremendo, o sea una tragedia horrible, horrible, horrible Y un personaje que lo había presenciado y lo que es más había perpetuado esta tragedia Decía ahí como un punchline, una línea como para rematar como un chiste Y tú dices, ¿qué? o sea, ¿por qué dices? o sea, ¿no te das cuenta de lo que acaba de suceder o qué? Pero bueno, ya sabemos que los personajes en este tipo de películas Siempre suelen tener esas especies de imperfecciones, ¿no? De repente tomar estas decisiones terribles O decir cosas que no van según lo que están viviendo Así que, a ver, sigue siendo algo malo Pero al menos no es algo que me agarre por sorpresa Ya sé qué tipo de cosas esperar en una película como esta No era yo muy fanática de los personajes al principio Pero, y ahora sí, ya que terminé de mostrar la sal, ¿no? Vamos con la azúcar Y es que sí me fueron importando más conforme avanzaba la película Especialmente me comenzaron a agradar más el personaje del hijo El de la niña pequeña y el de la tía Son personajes que al final me terminaron cayendo bien Les apoyaba También ahí hay otros personajes volando De los que no he hablado Pero concretamente esos tres personajes me agradaban Y al final es bastante de lo que cuentan, ¿no? Que en este tipo de historias En todas te tienes que encariñar con los protagonistas Pero cuando el riesgo es de vida o muerte Entre mejor te caigan Entre más te involucres Pues más te importa si corren peligro o no Entonces estuvo muy bien Al final que se creara esta conexión con esos personajes Y lo que llevó a que el clímax fuera tremendo Y miren que yo estaba como muy tibia con la película Sí podía reconocer las cosas buenas Que ahorita seguiré hablando de ellas Pero yo seguía viendo una película Pues muy tibia Un poquito Un poquito tímida En el aspecto de que yo sentía Que querían dar miedo Pero no lo lograba Eso era algo que me tenía pues así muy Está bien O sea, hay buena calidad De lo que estamos viendo Pero le falta cierto toquetillo de terror Que se nota que están intentando sembrar Y no pueden No llegan ahí Al menos conmigo Entonces les digo Yo estaba muy tibia en ese aspecto Pero de repente Que vamos llegando al clímax Y ya estaba yo muy emocionada Yo ya estaba así de Uuuu Ya me tenían al borde del asiento Ya me tenían ahí preocupada Y fue ahí cuando me di cuenta Pues que yo estaba muy involucrada Ya con la historia Les digo para ese punto Ya ciertos personajes Me caían muy bien Ya no quería que nada les pasara Y está muy bien orquestado ese final Está muy bien orquestado ese clímax Las cosas se ponen muy tensas Saben crear muy bien el ambiente Saben manejar bien los suspensos Que de repente Los protagonistas pues se ven más Y más en aprietos No se ve como una manera En la que puedan salir Con vida de ahí El enemigo se ve cada vez más peligroso O sea, todos lo supieron manejar Muy muy bien para ese clímax Y estoy pues impresionada Porque les digo La película me tenía una Una reacción muy muy en frío Me traía muy Muy está bien Pero hasta ahí Pero de repente Con el clímax Me emocioné mucho Y eso para mí Hizo que la película Se elevara Porque al final del día Te quedas con el tercer acto Si bien puedes reconocer Otras cosas que hizo mal Sales de ver la película Con el humor Con el que te dejó El tercer acto Y el tercer acto Es muy emocionante Todo el clímax La verdad Se agradece Que sea emocionante Y ahora Las otras cosas buenas Que les decía Es que si bien Los personajes A veces No me caían Del todo bien Sobre todo al principio Están bien actuados La verdad Hay buenas actuaciones Concretamente El personaje de la mamá Que es la primera Que cae poseída Esto no es un spoiler Esto está en el póster De la película Y en el tráiler también Muy buen trabajo De la actriz La verdad Si da un poquito De mal rollo No daba miedo Pero era un tanto Inquietante Entonces Estuvo muy bien De esa parte Todo el elenco Estuvo padre Funcionó El personaje De la niña pequeña Me llegó a desesperar Varias veces Pero al final Me parecía una ternurita Y está muy bien actuada Por parte de la actriz Y los efectos especiales Y el maquillaje Todo eso Es creíble La verdad Es creíble Les quedó muy padre Hacer muy buena sinergia Entre los dos Porque hay cosas Que evidentemente Tú sabes Que es CGI Pero no es porque Se vea muy descarado Sino porque Es humanamente imposible Que hayan hecho eso De manera orgánica Pero cuando nos trasladamos Al departamento De maquillaje Podemos ver Que se lograron Grandes cosas No solo con el personaje De la mamá poseída Sino con otras cosas Que suceden Un pequeño paréntesis Me acabo de acordar De una cosa Que tampoco me gustó Y es que Dejando de lado Que lo de las posesiones Pueda ser cierto Ya dependerá Cada quien Si desea creerlo Dentro de la misma Lógica de la película Pues había Varias inconsistencias Y una que me pareció Pues Pues ridícula Que me sacó De la película Es que Nos dicen Que este demonio En el cuerpo De la mamá Es muy fuerte Tiene una fuerza Tremenda Porque le ves De repente En una escena Que está muy padre Que no les quiero arruinar Pero ves que está Haciendo todo un desastre Y cargándose personajes Y teniendo una fuerza Increíble Pero por alguna Extraña razón No tiene la fuerza Suficiente Para abrir Una puerta Que está atorada Pero Dado las cosas Que le viste hacer antes No tiene sentido Que no pueda abrir Esa puerta Perdón Es casi se me olvida Y miren que me dio Coraje en la película Y ahorita casi se me olvida Y cerrando paréntesis Entrando a una cosa Que me gustó Que es de seguro Lo que mucha gente Se estará pensando Y siendo esta Una película De Evil Dead ¿Qué tal la sangre? ¿Qué tal la sangre Y las muertes? Muertes, sangres Y sangre y muerte Por favor No llamen a la policía Pues bien En ese apartado Están muy bien cubiertos Como que Me sorprendí mucho Al ver tanta violencia Y tanta sangre Sangre, sangre Sangre y sangre Pero en un punto Dije Pues si esta es una película De Evil Dead Claro que debe de haber eso Por supuesto Y hay referencias A las otras películas De Evil Dead Concretamente Hay una que me pareció Que no cabía Dentro de la película Esto sucede En la introducción Pero bueno No vino mal No me estorbó Pero definitivamente La mayor referencia Además del libro De los muertos Que ya te digo yo ¿Por qué agarrarías Un libro que se llama El libro de los muertos? Pero además de esto Pues tenemos Todo el aspecto Slasher De Evil Dead Y está muy padre Está muy padre No estoy loca No soy una demente Cuando vas a ver Una película De Evil Dead Es algo que esperas Pero irónicamente Como que de repente Se me olvidó Y al ver toda la violencia Fueron como unos segundos De Ah no Pues si Si tiene Si tenía que salir En esta película Y salió Y estuvo muy bien Daba para más Fíjense Pudo haber sido más Fueron a de repente Un poquito Un poquito Temerosos Con ciertas cosas Porque como que La película La misma película Reconoció sus límites Conozca sus límites Señor Wayne La película Decide hacerlo Pero de todas maneras Si se deja ir Sangre Si se deja ir Con violencia Y se agradece Porque les digo Es el tipo de cosas Que tú esperas Al ver una cita De Evil Dead Entonces al final Estuvo bien Trae buen suspenso Trae buena construcción De repente Ahí a mi Como que Sobre todo En el primer acto Supongo Es donde Me perdió Un poquito más Pero fue escalando A bien Fue escalando A mejor Y terminó siendo Una película Con un clímax Muy emocionante Y con personajes Que al final del día Si me caían bien Entonces Yo siento que Si vale la pena Para terminar Me encantaría Que se armara el chisme Con su opinión O expectativa Sobre esta película Y bueno Me voy